Los preparativos para la primera sesión de la Asamblea Nacional y la toma de posesión del presidente electo Daniel Novoa están en marcha. Ya se han realizado reuniones con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Comunicación. Aunque la Asamblea está bajo una administración temporal, ya adelantan las acciones para la primera sesión de los nuevos legisladores y para la posesión del presidente electo Daniel Novoa. Se reunieron para ese fin con los delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Comunicación. La Administración de Legislativos señala que estas citas eran permanentes por los preparativos para las jornadas. La sesión de instalación de la Asamblea está prevista para el 20 de noviembre a las 10 de la mañana y desde este lunes los legisladores electos ya empezaron a entregar a los encargados temporales del Parlamento, además de sus documentos de identificación, hoja de vida y fotografía, la declaración patrimonial de inicio del periodo ante la Contraloría, la declaratoria juramentada de no poseer bienes en paraísos fiscales, el certificado de cumplir obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, el certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público emitido por el Ministerio de Trabajo, entre otros. Estos documentos considerados por la Administración como habilitantes para su cargo serán verificados por la Secretaría de la Asamblea y deberán ser entregados personalmente, para además tomar su huella digital con la que se activará su curula electrónica. Desde este lunes se instalarán cinco mesas en el hall del acceso al Pleno para recibir y procesar la información de los asambleístas electos. Los detalles de la primera sesión del Pleno se trataron en reuniones entre el Administrador y tres legisladores más votados que presidirán la instalación del Legislativo, Pierina Correa del Correísmo, Patricio Carrillo, de Construye y Valentina Centeno de ADN. Además ya se dieron las reuniones iniciales para preparar la posesión del nuevo Presidente Daniel Novoa. Entre el Administrador General de la Asamblea y dos representantes del futuro Jefe de Estado como son Iván Carminiani, confirmado Secretario de Comunicación, y Gabriela Sommerfeld, que será la Canciller. La intención en este caso es que la sesión donde Novoa asumirá el poder se realice hasta el 1 de diciembre.